Buenos días y bienvenidos a nuestro canal Devocional del miércoles 5 de junio Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que se usa bien la palabra de verdad Segunda de Timoteo 2, versículo 15 Querido Dios, te doy las gracias por poder abrir mis ojos esta mañana Hoy vengo ante ti para pedirte que seas mi guía al momento de orar Dame el poder de impulsarme y crecer a través de la oración y las palabras precisas en mis labios para dirigirme a ti como buen cristiano y así proclamar tus bendiciones que son buenas cada día Amén